Fácil, fácil, así, todo viviendo sexy, fácil, todo lo que trae Esto es muy fácil, mira Mataros, uno, dos Mataros, uno, dos Mataros, uno, dos Mataros, uno, dos Hay todo y todo y todo Maravilloso. Maravilloso. Porque soy más Now, flat Ahí Oye, ahora cada uno a su manera se tiene que poner en posición chulería. A la de tres un grito. Uno, dos y tres. Sígueme, sígueme. Sígueme, 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 sígueme. 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 En el sitio final En el sitio de hoy en la vida En el final de mi soledad Oh, oh, yo quiero cantar En un marido, no soy pasada En esa cena, me quiero contigo A la mañana En esa gente, en esa mañana Viva de Adán Viva de Adán Viva de Adán Pero yo quiero que a mi vida Si estoy besando Decirme hablando En ese grupo a ti A te nunca sube A ti me ha molado En ese final, a mi sol En esa cena te unida Que te nace a disfrutar El tema suena Todo el interés Gracias amor Y todo gracias al amor Y todo gracias al amor Salud Y todo el interés Y todo el interés Te llego muy dentro del alma Y todo el interés Y todo el interés Y todo el interés Rosana Rosana, Rosana Te llego muy lejos Del alma Rosana, Rosana Yo siento el amor Y todo el interés De verdad Y todo el interés ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!